Música Yo no les quiero cambiar la opinión Yo puedo opinar, como opinás vos Yo no te quiero cambiar la opinión Pero no importa Perfecto, perfecto Yo te respeto Yo te respeto tu opinión Y te digo que tenés razón Tu opinión Yo no te quiero cambiar tu opinión Vos no pretendás cambiarme la mía Eso nada más En la discusión Cuando disfrutes las dos partes Puede ser que los dos tengamos razón Desde tu lugar Yo te doy la razón Si no te quiero cambiar la opinión Yo lo que estoy tratando Es darte información Para que vos la manejes Obviamente Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos Ahí sí yo tengo una discrepancia Con lo que dice Augusto Venimos haciendo cosas Lo que hicimos No ha dado resultados favorables Evidentemente Si no, no estaríamos en esta situación Ante el pedido Que están haciendo ustedes Que es legítimo El reclamo Nosotros vamos a insistir Y para ver si podemos modificar La postura que tiene Camusi Para poder habilitar Estar los vestidos bien Esto es lo que te estoy diciendo Viernes O el juez Cuando a las 5 de la tarde Se enteraron ¿Qué fue lo que les dijeron De por qué hoy va a estar cerrado? Y ya sabían que Bianchini me dijo Bianchini me dijo Me dijo que habían estado Que habían estado Ustedes En la oficina Dijo que estaban en la oficina Que Ni entramos en la oficina No, no, no Nos atendió afuera Me estoy preguntando ¿Qué me dijo Bianchini? Bueno, pero le quiere decir Que Nino dejó de atrás Bianchini tampoco estuvo Él hablaba desde Bariloche Que por cuestiones Seguridad de la empresa Hoy iba a estar zapado Por seguridad Es una falta de respeto A la gente Que fue pacíficamente Él estuvo ahí Vos tendrías que haberle dicho Sos un vergonzoso Vos tenés que defendernos a nosotros Si tú o tu representante Viendo la acción Sabés que es el que yo Bianchini Es una vergüenza Es una vergüenza Contra de los piquetes Obviamente Fue un tipo Que la ula Que me gana la guita Bien Responsablemente Honestamente Pago los Como todos nosotros Entonces Es una vergüenza Tener que analizar Esta situación Es una vergüenza Que nos mande la policía Entonces La única manera Que va a haber Es sacar los memes Como la tengo yo A la mía enferma Que no fue al jardín Con los mucos colgando A todos así Llamar los medios nacionales Que no hay que tener Repercusión nacional Y punto Y nos van a dar gas Cuando estuvo Arimán Fernández Que él dijo Si ya está resuelto Mientras estábamos En la radio En Radio Fan Me llamaron Del Ministerio de Planificación Que atendió Atendió Martín Por ese tema específicamente Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Ya está el proyecto La semana que viene Firmamos el convenio Bueno Nos quedamos tranquilos Dijimos La semana que viene Firmamos el proyecto La semana que viene Pasó El convenio Pasó De ahí nos dijeron Estaba Mario Maceo En Buenos Aires Entonces Mario Maceo Fue cadete Como el proyecto Tenía que ir a Lenargas Y Lenargas Volver a Planificación Para que no hubiese inconveniente Fue Mario Lo llevó a Lenargas Al día siguiente Lo fue a buscar Lo volvió a Planificación Y ahí está En términos de la preocupación De gobierno municipal El anuncio de la construcción Del gasoducto Cordillera Una inversión De 600 millones de pesos No sé cuánto Esto nace De una reunión Que tiene Juan Carlos Acá con En su momento Con Fabi Que era el secretario General de la presidencia Esa obra Que estaba pautada Para 12 meses En realidad Se prolongó Más en el tiempo De lo que Hoy está Al 80% Y lo que En realidad Lo que sabemos Es que Ese 20% Va a terminar Recién Digamos A finales de este invierno Con lo cual Esto va a ser una solución Para el invierno que viene Respecto a la obra estructural Que es Amplación del gasoducto Que es lo que permite El volumen de fluido Está anunciado Por la presidenta de la nación El licitado Adjudicado Y el 80% De la obra hecha Primera diferencia Segunda diferencia A nivel local Pues nosotros A mitad del camino Nos enteramos Che con lo del gasoducto No alcanza ¿Cómo que no alcanza? Hacen falta De esfuerzos De ramales Y redes locales 8 meses Pidiendo a la camus Que nos haga el proyecto Nos da el proyecto De lo que hace falta Que es lo que le dicen A ustedes En forma individual 10 pulgadas De ampliación De cañería Eso es lo que le dicen Individualmente Dije Juntamelo para todo San Martín Nos lo juntó 6 meses después Vamos a Buenos Aires Firmamos una carta De intención Con el ministro De planificación federal Y estamos a la espera De firmar el convenio De la realización De esas obras Mirá lo que te dice Camus y hoy No queremos convenios O acuerdos Al menos una licitación Iniciada Yo pregunto ¿Hay gas? ¿O no hay gas? Porque una licitación Iniciada No mete más gas En la cañería Exacto Entonces la cosa Es muy concreta Las obras Discutanla con el gobierno A mí Dame gas A mí 13.000 abonados Mete 90 abonados más Punto Se acabó favorites Tres.000 abonados más De la cañería A mí 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 Gracias por ver el video.